¿Puedes platicar acerca del evento que van a llevar a cabo? Claro que sí, miren, el festival se llama Festival Divido, va a ser aquí en Calafá, Veracruz. Es un evento totalmente creado de iniciativa privada, con las ganas y la idea de un grupo de amigos, cada quien desarrolla diferentes disciplinas, unos son DJs, otros son raperos, otros estudiantes en mercadotecnia, otras personas son artistas en el ámbito de los tatuajes y las perforaciones. Creamos un concepto donde pueda haber diferentes noticias de música, de culturas, un evento totalmente, aparte de urbano, darle un toque cultural, con un tema temática del planeta Nibiru, que es una leyenda sumeria, donde es un planeta que pasa cada 3.600 años cerca de nuestro sistema solar y llena de vibraciones espirituales y positivas a nosotros. Por lo tanto, nosotros tomamos esa temática y la quisimos colapsar en este festival. Tenemos artistas fuertes, aparte de los artistas que van a mostrar una gran propuesta de la vocal, como Alemán, que es un rapero que actualmente está a posibilidad de los tres mejores en México. Actualmente tiene mejores estadísticas que Casta de Santa, Ciudadro, Can, que son únicos en México, ahorita Alemán está mucho más fuerte que ellos. Tenemos Pipo Montana y Topo Yamaseaki, que son considerados los mejores de todo el estado de México. Tenemos propuestas de música indie, va a ser un evento para todas las edades, obviamente la venta de nuestra temporada en la línea, va a haber seguridad en la agencia SPY. Vamos a estar muy pendientes de que todo salga muy limpio, es algo muy agradable para cualquier persona que asista, pero que tenemos pensado hacer este festival de cada año. Además de que, bueno, pues toman en cuenta el talento veracruzano. Claro que sí, de hecho, toda nuestra cartelera está llena de artistas veracruzanos, el único que no es de veracruz es Alemán, que es de Cabo Esquilucas. Por ejemplo, para todos desde la parte de los patrocinadores, buscamos empresas locales, microempresas, que nos apoyaran, hacer una alianza, y que es totalmente un festival, como les comentaba, parte de iniciativa privada totalmente arroja. ¿Dónde se va a llevar a cabo? En el Salón Jutera, ubicado en Ignacio Allende, esquina con Perjisto en Madero, frente a la SPY, y la firma de autógrafos va a ser en Mesomple, gastrobar, ubicado en Jalapeños y Diestres, número 218, que es nuestro patrocinador, y ahí vamos a tener el espacio para que ustedes puedan convivir con nosotros. ¿A qué hora? A las 2 PM, la firma de autógrafos, y a las 7 de la noche empieza el festival. ¿Dónde se pueden adquirir los boletos? Tenemos 5 puntos de venta, Abra Cadabra, que está ubicado en el Callejón del Diamante, Barbería Quién Sigue, en Úsulo Galván, número 73, Tienita, la Tienita del Plaza City, donde estábamos todavía presentes en la rueda, y tenemos Doña Lucha Bar, Mandala Tea House, que es ubicado en Cholula, Puebla, tenemos también en Cholula, Puebla, punto de venta, y en Veracruz, cuarto. ¿Los invitan todos los jóvenes para que asistan? Los invitamos al Festival de Viro, este 10 de febrero, va a estar muy padre, va a ser lleno de sorpresas, nos invitamos a llegar temprano, porque tenemos una experiencia muy padre, porque ustedes son sorpresas, y les comento aquí, rapido, cada artista de la ciudad de la ciudad, habrá invitados en la mesa, que ustedes nos den la ponen, y nos vemos ahí. Gracias.